Muy poco Ya había pensado en regalarte Y hasta la noche de Dios A ver si tú callas tu boca Y no levantes el video A ver si puedo traerte Los cuatro puentes de río Dueño, tú eres mi dueño Viviendo imposible Me quitas el sueño No digo que seas malo Ay, ni se lo consiento a nadie Me ofreció tanto y tanto Me van a dejar la calle Pide que yo te daré Ay, ni una gota de sangre Te verás si de esta manera Tú de una vez Primo te satisfacen Tu boca es mi perdición Tu boca es mi Dios te salve Y de menos de esa onda Ay, que al otro Dios ¡Oh, oh, oh, oh!